Se acelera en Monclova el tema del bacheo. Baches, socavones e inclusive terracería son actualmente una problemática fuerte en Monclova, siendo que se ha reportado ya automóviles con llantas ponchadas y rines quebrados, además de decenas de peticiones por parte de la ciudad en redes sociales acerca de los baches en Monclova. La reparación de calles registra un avance, el compromiso que tiene el departamento de bacheo es reducir de manera significativa antes de que concluya el año la cantidad de baches que se han generado por las lluvias registradas a lo largo del 2023. Se reveló por parte de Mario Linaje, quien es el encargado del bacheo en la ciudad, que mayormente dichos baches que se presentan actualmente son de asfalto longevo, siendo que de esta manera las lluvias que se presentan aún en la ciudad ocasionan su desprendimiento de una manera más fácil, generando así el socavón. Se sabe que decenas de quejas oficiales y reportes en redes sociales son acerca de la importante cantidad de baches que existe en la ciudad de Monclova, siendo que estadísticamente por lo menos dos baches hay en cada calle y también algunas que ya no cuentan con asfalto en su totalidad por el tema del agua. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.